La cubana dice ser la consentida del famoso conductor mexicano, el famoso burro, Van Ranking Money Vidente. Foto, Money Vidente, captura de YouTube. Conversamos en exclusiva con la famosa vidente cubana, Money Vidente, quien también es una de las estrellas del matinal de Televisa, el programa hoy, que es conducido por Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Jorge, el burro, Van Ranking, Mauricio Mancera y Raúl Araiza. En esta producción la astróloga ha compartido con todas las y los conductores del programa, y parece que la cubana es una de las consentidas de Jorge, el burro, Van Ranking, quien cada vez que aparece en pantalla, junto a ella deja ir la mirada por los atributos de la famosa cubana. Money Vidente, captura de YouTube. Ante esta situación conversamos con Money, quien nos ha podido decir que ella y el famoso conductor mexicano son muy amigos, y que llevan una excelente relación. Además se considera de sus consentidas en el canal, ya que en el mundo de los videntes el fanático del América equipo de fútbol del país azteca suele tener preferencia absoluta por ella. La cubana entre risas dice que físicamente es del tipo de mujeres que le agradan a quien ostenta ser uno de los famosos amigos de Luis Miguel. Por otra parte, también platicamos con la astróloga sobre todo lo que le depara el año nuevo, 2019, y es que nivel laboral Money estará muy ocupada. Voy a estar en la serie de Mi marido tiene más familia, será mi debut en televisión, como actriz. Mi participación es de Money Vidente y voy a estar ayudando a la pareja gay de la novela con mis consejos y lectura de cartas del tarot, nos compartió la vidente. Money dice que la invitación la recibió directamente de parte del productor de la historia, el señor Juan Osorio y el dueño de la empresa. Hecho que la tiene muy feliz, ya que reconoce el amor y el cariño que tienen sus fans hacía todo lo que hace. Y por eso está decidida a dar su mejor esfuerzo en este nuevo reto. En cuanto al amor parece que la vidente consentida de Televisa ha vuelto a recibir el flechazo de San Valentín. Estoy saliendo con un papi de aquí de México, que es abogado y trabaja en la política con el nuevo gobierno de López Obrador AMLO y me quiere mucho, nos dijo feliz. Cabe recordar que antes de cerrar el año 2018 la cubana sufrió la filtración de vídeos y fotografías íntimas, de una relación que llegó al punto del chantaje. Punto. Situación que aparentemente logró resolverse de manera amistosa, pese a la traición que llevó a Money, a muchos momentos de aflicción. ¡Suscríbete al canal!